¡Suscríbete al canal! ¡Esparta quedará reducida a cenizas! ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¡Locura! ¡Esto es Esparta! ¡Que las mil naciones del Imperio Persa caigan sobre vosotros! ¡Vuestras flechas ocultarán el sol! ¡Entonces lucharemos en la sombra! ¡Aquí lucharemos nosotros! ¡Y aquí morirán ellos! Antes de que acabe la batalla, todos sabrán que unos pocos se enfrentaron a muchos.